Y el partido Alianza País presentó este domingo a su nueva dirección política en el Distrito Nacional cuyo trabajo se caracterizará en visitar a la gente, a sus comunidades para escucharles e invitarles a participar en la propuesta de esa organización, informó la entidad política. El nuevo consejo del distrito está integrado por Luis Salazar, coordinador, Melisa Nicolás, secretaria general, Francisco Tavares, secretario de organización, Gregorio Moya, información y capacitación, y Alicia Martínez, secretaria de finanzas. Hemos presenciado la construcción de un país, algunos de cuyos logros, tomados de la prensa diaria, señalamos a continuación. Tenemos la segunda tasa más alta de mortalidad infantil de Latinoamérica. Los dirigentes de Alianza País aseguraron que no es con funditas, es con conciencia que este país va a cambiar.